Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te vi, mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te vi, mi amor. Volé por el cielo al sentir que te quiero soñar, que distintas serán mis mañanas porque ayer te amé. Volaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo, dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que soy. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te vi, mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te vi, mi amor. Volaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo, dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que soy. Era la tarde, la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía. La tarde, la tarde que esté liviando Era la tarde, la tarde cuando el sol caía